¡Suscríbete! Quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti ¡Venga! ¡Venga! De amor por cruzar el tiempo Si en las manos se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria elverna No quiero saturar por contemplar Tú somos de una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Y que cuando muero Que sea de amor por ti Gracias.